¡Fania! ¡Fan, fan, fan, fania! ¡Noventa y siete! El famoso King El George de la Selva Bansón Homarcito Rojas El grupo Los Ubrines Son Panía Ahora Panía Pan 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 Noventa y Noventa y Noventa Para mi compañero vamos drogas Sombras y ángel Mario y Noventa Perrilla, mija, todos los seres Producción El Veo Todos los Flavio Segui, tija, iguana La chala, joni Porque en esa En otras vidas Te los juro que sí Me lo lleva el corazón Maña Pancita, se va La playa de la danza Ya todos los Flavio Se pasan a retirar Y compadre Oscar Las danzas Proyecto B Dimitiendose la cabina Pananá 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 Con Chopepe, Rudy y Medio Pedro Vengan a ti lo que no tenés Tu brilla es única Panía Es por salir Panía se echó los del lado La chica soy yo yo Yoy Con cómo sonrían en la brilla Que están de regreso a zona azul Panía Panía ¿Cómo? Y graben a Proyecto B Panía 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 No me dan Cholula ¿Qué se va a trabajar? Mañana ¡Ay qué preocupación! Panía 97 Las pequeñas Manecitas Y todas las chicas Panía El bocho Los escorias La pequeña Daniel 97 Y la china son azul Y que bailen con sol Como Para, 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 para Y salgo Y salgo Ahora Noventa y siete Los cuatro fantascos De los huevos Kiko Koki En Nessie Simpson Vamos a su hueso San Isidro Donde nace Se fríe Y muere en la cojada Salor Sonido de Pasecuí Chica Palitazo Miguel Colombiano La bella Eka La lina Jarrito El cuarenta y ché Danza ya vamos Compañe El sabor Danza la mojadita Desde la danza Ya vamos A nuestro amor dulce A tanza Amor impresionante Porque sabemos lo que queremos Sabemos reconocer Negros de alche secas Venimos otra vez Dijon Poli Vidaña Su esposa dana La pequeña azul Vampiro Patatas que hay allá del cielo Ahora Con el puto Con el puto Y las chicas de Gisela Estas chicas de Gisela Zampanchillo Aquí te hablo con él A ti hablo con él Y poco lo explica Aquí no veinta y siete Nos vamos y gracias, que Dios me los bendiga Inventados para poder bailar, baila la canción Inventados para poder gozar, en las clases inventados para poder bailar En las clases inventados para poder gozar Y que bailen, proyectos bien, vamos, vamos FANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANF La cumbia de las danzas ya vamos a bailar, las cumbias de las danzas vamos a disfrutar, las cumbias de las danzas ya vamos a bailar, para los falsitos se ven, las danzas vamos a disfrutar. ¡Panía! 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 ¡Sin amor! ¡Panía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!